Hola chicos y chicas de Tercero, hoy vamos a practicar el pino con tres apoyos, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es poner una cochineta cerca de la pared para estar seguros, por si nos caemos, por si perdemos el equilibrio, que nos sujete la pared, ¿vale? Y luego vamos a poner una silla o cualquier vasita que tengamos para ayudarnos a poner las piernas aquí primero y de aquí el impulso hasta la pared, ¿vale? Pues venga, lo primero que hacemos, apoyamos la cabeza en la colchoneta cerquita de la pared, ¿vale? Y doblamos los codos, los codos apoyados en el suelo y vamos subiendo los pies, ¿vale? Entonces, adecuamos la cabeza en la colchoneta y subimos la carrera, ¿vale? Miren, ya de aquí estiramos un pie y luego el otro y aguantamos ahí un poquito, ¿vale? Venga y bajamos con control, bajamos la pierna, la otra y abajo, ¿vale? Chicos, si no salen solitos, puede alguien ayudaros a subir las piernas, ¿vale? Vosotros lo que tenéis que hacer es prestar mucha atención en la posición correcta de la cabeza y de los brazos para tener una base fuerte, ¿vale? Y luego alguien, como os digo, os puede empujar un poquito las piernas, ¿vale? Pues venga, mucha suerte en practicarlo con mucho cuidado, sobre todo con el cuello, ¿vale? Y que el cuello esté bien fijo y bien sujeto para no lesionaros. Venga, pues ya me contáis. Adiós.